Seguimos avanzando en la revisión de todos los hechos que marcan la jornada. La Fiscalía Oriente investiga la causa de la muerte de un guardia del Costanera Center que fue encontrado ayer en la fosa de un ascensor después de estar desaparecido por más de 5 horas. Establecemos contacto con Andrea Fondesauer, quien a esta hora se encuentra en la Brigada de Homicidios Metropolitana con más antecedentes. Te escuchamos Andrea, ¿qué tal? ¿Qué tal Viviana? Sí, nos encontramos acá en la Brigada de Homicidios para conversar sobre un tema bastante relevante que es la muerte, bastante misteriosa se podría calificar de esa manera, de Sebastián Arriagada de 30 años quien es, o era más bien dicho, operador de las cámaras de seguridad del Mall Costanera Center y que al día de ayer fue encontrado su cuerpo ya fallecido al interior de este mall. Para conversar sobre este tema nos acompaña el subcomisario Juan Riquelme para entender un poco, subcomisario, ¿cómo se han llevado a cabo las pericias sobre esta situación, este caso? Bueno, desde el día de ayer en horas de la mañana, en la Torre 4 del Mall Costanera Center la Brigada de Homicidios se constituye en el lugar por cuanto un funcionario de Senco Sur sufre una caída desde un quinto nivel, siendo encontrado ahora más tarde por otros compañeros de trabajo quien presentaba diversas fracturas, traumas importantes a las que le provocan la muerte. Es así que hasta este minuto nos encontramos desarrollando una serie de diligencias y peritajes a fin de poder nosotros acreditar o establecer fehacientemente cómo ocurre la circunstancia del accidente. Perfecto, hasta el minuto, ¿cuáles son las pericias que se han realizado? Específicamente escuchábamos también que se están analizando los videos de las grabaciones al interior del Mall Costanera Center. Bueno, esa es una de las aristas investigativas que estamos desarrollando en este minuto pero principalmente estamos desarrollando una serie de diligencias con el laboratorio criminalística, con los peritos principalmente en la parte mecánica, fotográfica y planimétrica a fin de poder acreditar la altura, en qué circunstancia ocurre el deceso de esta persona. Perfecto, en términos de los datos puntuales de este fallecimiento ¿él fue encontrado en una fosa? ¿Cómo es ese antecedente? ¿Fue encontrado en una fosa al interior del Mall Costanera Center bajo tres pisos en una fosa que estaban desuso? De acuerdo a los antecedentes preliminares, el accidente habría ocurrido desde un quinto nivel pero alrededor de las 15 horas, encontrado por su compañero de trabajo bajo tres niveles del subterráneo eso sí que sí, en sumatoria son entre 7 y 8 niveles de altura. Perfecto, entendemos también que él estaba desaparecido hace varias horas por parte del personal que decretó su desaparición dentro del interior del Mall Costanera Center ¿se maneja algún tipo de tesis? Sabemos que este es un antecedente que maneja la Fiscalía Oriente que ella va a estar encargada de lo que es la investigación ¿pero se maneja alguna tesis preliminar? No, son varias las aristas que en este minuto nos llaman la atención no obstante, una es que concluyamos los peritajes que se están elaborando vamos a poder emitir un pronunciamiento más categórico respecto del hecho. Perfecto, muchísimas gracias subcomisario por acompañarnos esta tarde acá en CNN Chile entonces queda a la espera de una investigación que va a ser cursada por la Fiscalía Oriente en lo que es un misterio hasta el minuto del fallecimiento de este trabajador recordemos del Mall Costanera Center. Perfecto, Andrea, te agradecemos la información, nos reencontramos más adelante. Buenas tardes.